A quien Dios no le da hijos, el diablo le da caballos. Eso fue lo que le pasó al obispo de Astorga. El obispo de Astorga recibió de regalo un gran caballo, un caballo blanco precioso. La envidia de todo el mundo, mejor que el caballo blanco de Santiago. El caso es que estaba todo el día pendiente del caballo para que todo el mundo lo tratara bien. Pero como se ponía tan pesado que no me daba ni gota, a alguno se le ocurrió convencer al obispo para mandar el caballo a Corporales. Con la excusa de que allí los pastos eran macanudos. Y así fue como el obispo dio señal de que fuera. Pero antes de que marchara el caballo para Corporales levantó su dedo y dijo ¡Ay de aquel que me dé una mala noticia del caballo! Como alguien me diga que le pasa algo malo al caballo, se entera. Y aquel dedo levantado la verdad que impresionaba. No solo a la gente de Astorga, sino a todos los de Corporales. Cuando llegó el caballo, era una gloria verlo. Parecía un relámpago corriendo por los campos verdes con el cielo azul. Le tembraban los músculos y daba gloria verlo. Pero hay amigo, no sé si fue la naturaleza o el caso que el gusto de ver al caballo al principio guapo se fue torciendo porque el caballo entraba en las huertas, comía por donde quería, rompía las verjas. El caso es que el caballo la palmó. La palmó o lo palmaron, nunca se sabe. Y aquello hizo que todo Corporales se acordara del dedo levantado del señor obispo y ahí de que me diga... El caso es que tocaron a consejos, se juntó todo el mundo. Y en el consejo nadie quería ir. No, yo tengo mucha familia. No, yo tengo muchas ovejas. El caso es que como nadie quería ir, decidieron votar y le tocó a José Pín. José Pín dos palabras, porque el hombre hablaba muy poco, tenía pinta de ser un tampalandrán que valía más bien para poca campana. Y el caso es que, no sé si por malquereres o porque alguno lo vio muy corto, fue al que mandaron. Y él accedió porque era un hombre sencillo. Llegó al obispado de Astorga. Había que verle. Asombrado de ver un edificio tan lujoso, viniendo él como venía de Corporales. En la mesa estaba comiendo el señor obispo. Y él, que era muy cordial y muy educado, dijo... Muy buenas, señor obispo. Recuerdos para la obispa y los obispines. Ay, mi madre. Que nadie le había dicho a ese hombre que el obispo no tenía hijos. El caso es que le cayó en gracia al obispo y se rió. ¿De dónde viene usted? De Corporales. Viaja largo. ¿Y qué hay de nuevo por allí? Pues no mucho, verá. Resulta que una cabra tuvo tres cabritos. Pero eso no puede ser. Las cabras tienen dos ubres. Mientras dos maman, ¿qué hace el tercero? Pues el tercero nada. Mira, como yo ahora. La cosa le hizo mucha gracia al obispo, que pilló el concepto y mandó a la ama que le pusiera de comer a aquel hombre que vendría cansado. Y el hombre, que tenía ganas, se puso a comer. Y llegó el momento terrible de acordarse del caballo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal mi caballo blanco? Tranquilo, José Pín comió, se limpió el morro y después de limpiarse el morro dijo, La última vez que lo vi, estaba bizarro. Le entraban las moscas por la boca y le salían por el rabo. El obispo cayó, hizo silencio. Aquello le sentó como un jarro de agua fría. Pero no puede ser. Eso significa que está muerto. Si usted lo dice, dicho está por usted, que yo no le he dicho nada. Aquello le hizo mucha gracia al obispo a pesar del disgusto, porque se dio cuenta que era un hombre ingenioso. ¿Verdad dices? La noticia no me la has dicho tú. La he adivinado yo. Y como veo que eres un hombre de pocas palabras, pero ingenioso, te voy a dar una moneda de oro. Y le di una moneda de oro. Y volvió José Pín contento para el pueblo. Hicieron una fiesta tremenda de escabeche y vino. Y hay quien dice que también tuvieron de comer cordero. Y se convirtió en un pequeño héroe. Y colorín colorado, este es el cuento del candado, que apenas empieza y ya está terminado. Cada pardal a su espiga. Los astres a coser. Las monjas a rezar. Y el que no sepa qué hacer, que se ponga a barrer.